Hola a todos sean bienvenidos el día de hoy Olga Moreno publica un mensaje bastante bonito en agradecimiento a todo el apoyo recibido por La Marea Azul Hoy 3 de octubre es el cumpleaños de Olga Moreno y ha celebrado sus 47 años acompañada de familiares y amigos Y se le ve bastante feliz, emocionada y sobre todo enamorada después de que de hecho publica su relación con su representante Agustín Etienne En una entrevista en exclusiva para la revista Semana con sesión de fotos donde hablaba un poco de su nueva relación y que se sentía bastante contenta Y que había encontrado un hombre que la hacía feliz y que había vuelto a creer en el amor Y que bueno ver una persona como Olga Moreno feliz y sobre todo enamorada después de todo lo sucedido en la ruptura con Antonio David Flores Y también lo que ha tenido que aguantar por el documental de Rocio Carrasco Así que a través de su cuenta personal de Instagram Olga Moreno ha compartido unas imágenes como digo con familiares y amigos celebrando su cumpleaños número 47 Muchas personas se han preguntado por qué Rocio Flores no aparece en estas imágenes y es que ahora mismo Rocio Flores se encuentra de vacaciones en Cancún, México Pero bueno a continuación les dejo el mensaje de agradecimiento de Olga Moreno a todo el apoyo recibido por La Marea Azul Por favor no olviden darle like al video si les gustó, suscribirse con campanita que eso me ayudaría un montón y nos vemos en la próxima noticia Gracias por ver el video